Esta piscina las abastece a este nacimiento que estallan, ya vamos a ir a ese nacimiento para que lo vean. Que se dejan salir de muñeco de gente a todas las veces. No, no, es una etapa. No creen que el señor está siendo efectivo. ¡Ey! Otra vez me encontraron acá en Amapulapa, como siempre, moviendo el bigote a disfrutar de una rica y sabrosa minuta. Miren, miren, si es que esto está delicioso mis amigos, así es que los invito a que vean el video, andamos con un amigo, un invitado especial, así es que quédense para que vean de quién se trata, así es que empujen que está sin tranca. Y hola, qué tal amigos de Guachando de Salvador, miren con quién me encuentro este día, con el mero Neto en acción. Aquí estamos, aquí estamos, ha venido a visitarnos desde allá de la ciudad de San Miguel y aquí pues nosotros también lo recibimos a él con los brazos abiertos porque le vamos a llevar a que se dé un chapuzón aquí en Amapulapa. Yo sin querer queriendo me vine así con calonetica, así, yo dije cuando salga a grabar pues me pongo el pantalón y la camisa y todo, pues ya que venimos aquí pues mismo hay que echarle un chapuzón. Así es que mis amigos, vamos a estarle mostrando a él lo que es el turicento de Amapulapa porque no lo conocía y así es que empujen que está sin tranca. ¿Qué tal te parece Neto? Hombre, está perfecto, el agua no está ni caliente ni frío, o sea, está súper bien y está bastante ondita. ¿Nunca has venido acá? No, nunca, nunca, nunca. ¿Pero está bonito? Sí, hombre, está precioso, imagínate esa gran piscina, es uno para los niños. Esta es la olímpica, esta es la piscina olímpica, está la piscina de los niños, la piedadita es ahí, y ahí arriba hay otras piscinas todavía, el tobogán no está habilitado porque es día de semana, pero los días fines de semana sí está habilitado el tobogán, aquí está bien, entonces esto se pone a reventar de gente. Ajá, sí, estoy viendo que es bastante grande porque viene bastante gente, los fines de semana aquí vas a encontrar todo tipo de boquitas, ahí hay antojitos, nuca frita, pupuca, pilates, empanadas, nada, 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 de todo, aquí hay de todo, entonces los fines de semana, hoy porque es día lunes, día lunes, pero los fines de semana aquí se pone bien bonito, se llena bastante, vienen muchas incursiones. Ajá, sí, no, pero para mí está perfecto, o sea, está bonito, imagínate, hasta allá la gran piscina y todo, y pues, era todo, ay, si no hubiera querido subir, sí, pero como está, sí, lástima es que ahorita no está habilitado, pero el día de semana sí lo ponen, ajá, vamos a ver algún día, algún día, ajá, nos ponemos de acuerdo, tal vez para este o para el fin de semana. Ahí está Miguel, quiero ir yo a, ¿cómo se llama?, a flor del río, a flor del río, ¿no nos conocemos? Sí, creo que sí, ahí, sí, no me acuerdo muy bien, pero sí, creo que son dos piscinas ahí, no, o es, o... En Moncagua, sí, ajá, pues sí, si no hay chapartique, va, pero se mete una calle polmosa, va, ajá, pues sí, sí, ahí, ahí ya, ajá, ahí también está un barril que da vueltas, sí, ya me tiraba ahí. Igual aquel día, ajá, ahí tragué agua en otros hogares, porque es muy empinado, sí, y, majito, me eché una pieza allá, de los dos lados, es una, una, una que, como que es arenoja, ajá, ya, ya, ajá, pues ahí me tiré el todo, y, majito, me frío ahí, No, no, pero es bonito, va, es bonito. Sí, aquí es bonito. Así que vamos a seguir viendo el recorrido de aquí a Mapulapa para que pueda, neto, conocer todo lo que son las instalaciones de Mapulapa. Así es. Ha, 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 ha. Música 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 No, 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 no. ¿Aquí está hondo? No, dónde? Aquí estamos. Aquí estoy. No, es que es como protesto. ¿Pero me vas a jugar? ¿Está hondo, Mago? ¿Aquí está hondo? Ya estoy muy gordo, a ver que está. Está muy gordo. Así que aquí andamos mis amigos, acá en el Toricento de Amapulapa, mostrándoles a nuestro amigo Ernesto en Acción, que él viene de San Miguel, mostrándoles todos los que son los bonitos de acá, las instalaciones de Toricento de Amapulapa. Los invitamos a todos ustedes, los que no conocen Amapulapa, que vengan y que conozcan, porque es muy bonito. Aquí hay un montón de piscinas, y lo bueno es el ambiente, que es todo tranquilo. Eso es lo bonito de acá de Amapulapa. Vamos a ir al nacimiento de allá arriba, donde está toda esta agua. Lo bueno de acá de Amapulapa es que las aguas son naturales, no son aguas naturales, porque acá si vos te fijaste, la piscina no tiene cloro. No tiene coches de chara de verde, no tiene cloro. La piscina acá no tiene cloro, porque son piscinas de agua natural. Todas son de agua natural. El nacimiento, esta piscina, esta hay que ver una, dos, tres, cuatro piscinas. Esta piscina la abastece a este nacimiento, que está allá. Ya vamos a ir al nacimiento para que lo vean. Porque si vives aquí la verde, es muy viejo. No, es una estatua. No crees que de ellos sale el agua natural. No crees que el señor está haciendo piscinas. No hombre, es una estatua. Entonces, esta piscina olímpica, la piscina de los niños, la otra de acá, y la que está más allá, todas estas cuatro piscinas, son abastecidas por ese nacimiento. Y las piscinas que están allá arriba, que están acá acá, las que vamos a ir, son las que abastecen las otras piscinas. Ya, es otro nacimiento. ¿Sabes que es bien bonito? Lo bonito de aquí, es que si vives, hay sombras. Sí, sí, sí. Hay balnearios de que vives, todo pelado, polvo. Y aquí no, mira estos palos, estos árboles. Y lo que tiene este palo, también queda bastante sombras. No es como los demás. Sí, bastante sombras. Entonces, aquí es bonito, porque aquí puede venir la gente, a hacer carne, a hacer pollo, a sopa, y por un buen precio, por $1,50, $1,50 le vale la entrada. Y se hace que, ahí viene gente que, trae sus joyas, y hace sopa de patas, sopa de rezo, sopa de pollo, de pescado. Y lo vas a ver a todo el mundo por ahí, encendiendo fuego, haciendo sopa. Es como si estén en el río. Como si estuvieran en el río, correcto. Así que, vamos a ir a ver allá arriba. vamos a ir a ver. ¿Cómo le ha parecido aquí el centro? Bueno, me parece bien. ¿Le parece bien el torreo? No había conocido yo aquí, pero está bien bonito todo. ¿Verdad que está bonito? Sí. ¿Ustedes son de San Miguel, de acá a ti? De San Miguel. ¿El propio San Miguel? Sí. ¿Verdad? ¿Aquí nunca había venido? No, la verdad no, nunca había venido hasta hoy. ¿Y hasta ahorita lo que he visto, qué le ha parecido? Me parece bien. Está bonito todo. Y la entrada a unos 50, es bien cómodo también. Es bien barato. Sí. Porque hay un montón de piscinas, y hay juegos para niños, hay tobogán, que ahorita el tobogán no está habilitado por ser, este, día de semana. Ajá. Los fines de semana, se está habilitado el tobogán. Ajá. Así es que, los invito amigos, a que se suscriban con nuestra amiga, Katy en Acción. Por acá abajo, les vamos a estar dejando ahí, el link de ella, y el link de Ernesto en Acción, para que, se suscriban con los amigos, que son unos amigos que, apoyan bastante, y pues nos conocemos ya, la lástima que no habíamos tenido oportunidad de grabar, pero hoy sí lo estamos haciendo. Así es que vamos a ir a las piscinas de arriba, con Katy, para que vean cómo está de bonito. Así que acompáñanos. ¡Suscríbete! 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 Gracias.